Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico de adolescentes de Argentina. Bienvenidos a mi canal. Este es un canal en el que hablamos de temáticas de adolescencia y juventud que puede llegar a interesarles, así que les invito a suscribirse a mi canal o a darle me gusta si les gusta este video o hacer algún comentario también si les parece oportuno o pertinente. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es de un tema que se suele abordar en la consulta con adolescentes varones que tiene que ver con el crecimiento testicular. Bueno, cuando pensamos el crecimiento testicular tenemos que pensar en el crecimiento corporal global o general, ¿sí? que se nace, ¿sí? Los bebés tienen un determinado tamaño de testículos, ¿sí? Y de todo lo que son las proporciones genitales en general. A medida que se va creciendo, esto puede ir cambiando de tamaño, ¿sí? Que va en conjunto a su crecimiento. Para todo esto es muy importante lo que es la etapa puberal. ¿Por qué? Porque la etapa puberal es donde se empieza a producir la testosterona y la testosterona es producida justamente por los testículos, ¿sí? Para todo esto se desencadena un mecanismo hormonal en donde se produce una estimulación desde lo que es el sistema nervioso que envía un mensaje a los testículos para que produzcan la testosterona concretamente. Esta estimulación hace que el testículo empiece a crecer en tamaño, ¿sí? Y no solamente se produzca la testosterona sino que también empiece la producción de los espermatozoides, ¿sí? Que es lo que empieza a dar toda esta cuestión de la fertilidad que también hablamos, ¿no? ¿Cuándo se genera esto? ¿Cuándo es esperable? En los varones en general es siempre más o menos a partir de los nueve años, más o menos, que debería empezar a darse todo este proceso. No antes, ¿sí? ¿Cómo se determina esto? Nosotros esto lo evaluamos con lo que se llama el orquidómetro, que lo tengo acá, se los voy a mostrar. Esto es el orquidómetro. Esto lo usamos mucho los médicos de adolescentes, los endocrinólogos infantiles también lo suelen utilizar y algunos pediatras también, ¿por qué no? El orquidómetro de Prader, que es quien lo ideó, como verán, son un montón como de bolitas, ¿sí? Que tienen, que es lo que hace alusión al tamaño testicular y lo que permite más o menos identificar en qué etapa está, ¿sí? De crecimiento testicular y por ende de crecimiento corporal también. Por lo general, estos primeros tres tamaños, que acá dicen, no sé si llegan a ver, uno, dos y tres, son los uno, dos o tres centímetros cúbicos, son los tamaños del estadio infantil, ¿sí? Cuando todavía no está en la etapa puberal. Cuando el testículo llega a este tamaño, que es el tamaño de cuatro centímetros cúbicos, es cuando inicia la pubertad. ¿Cómo determinamos este tamaño? Bueno, simplemente al revisar, al hacer el examen físico, vemos el testículo y comparamos el tamaño del testículo a cuál de estos se parece. Idealmente, ambos testículos tienen que tener el mismo tamaño, ¿sí? Esto es algo que a veces es subjetivo, porque a veces es dificultosa la evaluación, entonces no es sencillo determinar exactamente si son los dos exactamente iguales o no, a veces puede haber una ligera discrepancia. El tema es que cuando hay discrepancia en los tamaños, hay que evaluar ese por qué, ¿sí? A veces corresponden, que es bastante frecuente en adolescentes, a un varicocele, que es como una dilatación de las venitas que están a nivel testicular, ¿sí? O puede corresponderse a otro tipo de patologías, como una atrofia testicular, un testículo no funcionante, puede ser, no sé, eventualmente hasta incluso un tumor y demás, pero bueno, eso sería como más raro, pero no deja de ser una probabilidad, entonces, por eso es una de las importancias por las cuales tenemos que hacer este tipo de evaluación. Después, ¿qué otro dato nos da importante? Esto nos da como dato importante en qué momento evolutivo está de este crecimiento, porque por lo general cuando arranca la puberta, dijimos arranca acá en el estadio 4, que es esta primera, sería como este primer testículo amarillo, y cuando pega el estirón puberal, por lo general cuando pasa el 8, ¿sí? Después de que pasa el 8, entre el 8 y el 12, por lo general, estos son los valores en donde se pega ese estirón puberal. Entonces, por ejemplo, un adolescente que tiene una talla baja, porque dicen, ¿cómo le van a medir los testículos si es bajito? ¿Qué tienen que ver los testículos con que es bajito? No, justamente estamos hablando de lo que es el estirón puberal, entonces nosotros sabemos que entre más o menos el 8 y el 12 se pega el estirón, o sea que si por ejemplo es medio bajito y está en un tamaño testicular más pequeño, sabemos que todavía no ha llegado a esta etapa, a este momento de estirón, o quizás ya está, o quizás ya la pasó, y si ya la pasó y está bajito, bueno, también es otro motivo por el cual estudiar. Y por lo general, cuando llegan a un volumen testicular de 15 centímetros cúbicos en adelante, esto es lo que se considera ya como un estadio adulto de maduración. Entonces, como verán, no es sencillo, yo sé que en la adolescencia es todo un tema, ¿no? La realización genital, tanto para varones como para mujeres, porque, bueno, genera pudor, es una situación que es incómoda en línea general, pero hay que saber la importancia y el por qué hay que hacerla. Y esta es una de las evaluaciones que no tiene que ver, por ejemplo, con la evaluación del pene concretamente, porque también a veces nos encontramos con otras cosas, como fimosis, como adherencia, algún quiste, por ejemplo, parauretral, digamos. Hay como otras cosas que pueden aparecer y que a veces ocurre que en la pediatría se revisan las primeras instancias o etapas de la vida, cuando son lactantes y están los testículos en el escroto, en la bolsa testicular y demás, y después esto como que se pierde y nos encontramos en la adolescencia con algunas situaciones que tenemos que resolver, a veces en la inmediatez, por la edad que tienen y demás, o porque, bueno, algunas pueden generar dolor o no. Entonces, bueno, es importante la realización genital, pero no solamente aporta este tipo de datos, sino que también nos aporta muchos datos de lo que tiene que ver el crecimiento. Así que, bueno, cuando vean esto en un consultorio médico, sepan de que esto hace referencia al orquidómetro y tiene que ver para la medición del tamaño de los testículos. y saber medianamente en qué lugar están también determina qué tanto crecimiento tienen, qué tanto les queda por crecer y, digamos, si este estadio de maduración que tienen ya es más adulto o si todavía les queda este estirón puberal por delante también. Así que, bueno, acá tienen alguna otra cosa para saber de nuevo, por si no saben, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbanse, denle like o comenten lo que ustedes deseen, compartan y nos estamos viendo en otro video. Nos vemos. Chau, chau.